¿Cómo hacen? ¿Qué? ¿Con palmadas? Ok, vamos ya. Espera madre, espera, que aterriza. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología, para poder distender los momentos, pero el parlamento abrió las puertas del armario, un mito de... ¿Cómo hacemos? ¿Sí? ¿Con palmadas? Ok, vamos ya. Sí. Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología, para poder distender los momentos.